¡Ay, Dios! Mi mamá y mi tía se odian a muerte. Increíble, pero cierto. A muerte, literal. Y mira que no las he conocido. Basta con lo que ustedes están narrando, pero además, o sea, si esta violencia y este odio se ha heredado, pues ustedes han tomado la estafeta muy bien, ¿no? Y eso no debe ser, niñas. Se trata de evolucionar, ¿no? Ahora, ¿qué hay de cierto de que tu mamá, Kenia, renunció a los apellidos o cómo fue ese rollo de que a los 13 años, que yo también me quedé así pensando, dije, ¿13 años? No tienes ningún poder legal para hacer ningún cambio en nada en tu vida. O sea, legalmente a ti no te corresponde hacer ningún cambio ni en tu acta de nacimiento, ni en tu nombre, ni en nada. Pero además, ¿qué autoridad se prestó para hacerlo, Mario? Que se quitó los apellidos de los papás y que supuestamente se puso los apellidos de la madre biológica. ¿Es verdad eso? Sí, mi mamá se quitó los apellidos. O sea, que sí es cierto. Sí, mi mamá ya no tiene sus apellidos. ¿Procede legalmente eso, Mario? No, los menores de edad no tienen una facultad dentro de los juzgados. Si fue a los 13 años, probablemente no sucedió. Es más, puedo asegurar que no sucedió. Y si fue después de los 18, tampoco las autoridades son tan fáciles. En el registro civil hay un juez itinerante que ayuda a corregir a veces nombres pequeños como el mamá en vez de María. Claro. O errores pequeños como que se comiera una letra o un acento. Pero el problema es la identidad. Porque puede ser que esté supliendo una identidad ajena. Entonces, no permiten, si es muy difícil, que hoy en día se cambie a alguien un apellido. Pues no se puede, o sea, no debería. Ahora, pues quien mejor sabe de esto es precisamente tu mamá, ¿no? Sí. Ella es la que sabe bien las cosas. Bueno, vamos a hacer pasar primero a Marisol, que es la mamá de Celia, y después pasa... ¿Pasamos a las dos juntas? ¿A Yasmín? No, primero vamos a pasar a Marisol. Si no fuera por mis padres, Yasmín se hubiera muerto de hambre. Ella no estaría aquí. ¿Y ahora? ¿Y ahora me paga con insultos y golpes? Eso no es justo, ¿sí? ¿Por qué? Porque a ella mis padres la sacaron adelante. Le di la oportunidad a Yasmín de vivir en mi casa. Eso porque mi padre me lo pidió antes de morir. Pero qué arrepentida estoy. No voy a seguir manteniendo a Yasmín y a los huevos de sus hijos. Si no me pagan una renta, se van de mi casa. Ay, Marisol, Marisol, Marisol. Me hubiera gustado, mientras estaba escuchando tu testimonio, bienvenida, antes que nada. Gracias. Ir como que cortando. Por pa, por pa, por pa. Porque dijiste muchas cosas. Es que es la desesperación, más que nada es eso. No, es que te voy a decir algo. Dijiste tantas cosas, perdóname, pero tan incongruentes, mi vida. Primera, si no hubiera sido por mis padres, entonces no fue por ti. Aparentemente fue por tus padres, quienes tomaron la decisión de supuestamente adoptar a tu hermana. Sí, así es. Por ende, ella tiene derechos legales también, los mismos que tú. Claro que sí. Porque fue decisión de tus padres luego. Es que si no, o sea, todo fue gracias a tus papás. El predio lo tienes, o lo tienen, gracias a quién? A mis padres. A mis padres. Ellos tienen la autoridad y tuvieron la autoridad de dejarme más que nada. Pues yo para mí, mire, yo fui hija única, o sea, de sangre o biológica, o cómo se dice. Es lo mismo. Sí, pero mire, lo que pasa es que yo a Yasmín le he ayudado muchísimo cuando desde niña, ¿sí? A los cinco, cuando ella tenía seis años, perdón, sí, mis padres, mi madre más que nada falleció. Yo me hice cargo de ella. Yo no le di condiciones, ¿sí? Porque era una niña, ¿sí? Y al menos creo que durante ese tiempo pues convivieron muy bien con mi hija, ¿sí? No se llevan muchos años de diferencia, ¿sí? Ahora que fallece... ¿Cuántos años eres mayor que Yasmín? Dieciséis años. Dieciséis. Sí, ya estaba grande cuando ella llegó a mi casa. Y tu hija, entonces, tu hija y Yasmín más o menos tienen la misma edad. Tienen un poco... ¿Y se llevaban bien? Se llevaban bien cuando era niña. ¿Y dónde se descompuso la comunicación? Pues cuando lamentablemente... Sí, cuando lamentablemente... Mira, espérame, te estoy explicando, ¿sí? Es que el problema es que también usted quiera entrar a mi mamá a la calle. Si usted dice que usted la ayudó, es para que usted también la apoyara. Es lo que digo. Déjame explicarle, mira, mi papá y mi mamá sí decidieron tenerla. ¿Por qué? Porque yo fui un hija única, crecí sola, sola. Mi madre, mi madre, pues tuvo muchos abortos, se le dice así, ¿sí? Entonces, pues yo pienso que tuvo anhelo, ¿sí? De tener más hijos. ¿Tu mami? Sí, mi mami, ¿sí? Bueno, quedaron de acuerdo, la adoptaron, mire, como escuchó, ¿sí? No lleva mi sangre, ¿sí? Tenía antes, antes, anterior tenía mis apellidos, mis padres, por buena, por buena gente, ¿sí? Y por darle lo mejor, le dieron la primaria, desde el kinder, kinder, primaria, secundaria, con mis apellidos. ¿Tú harías algo así por un ser humano? Sí. Por eso, por eso yo precisamente, por eso también me duele mucho todavía este conflicto. ¿Sabe por qué? Porque yo la veo como mi hija, la verdad. ¿A quién? A Yasmín. Sí, pero ahorita después de cinco años de que regrese otra vez al hogar, sí, llega con muchos problemas. ¿Me ayudó? Sí, sí, ¿sí? ¿Qué problemas? ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo como digo, mire, quiere la parte de, póngale la mitad de mi casa. La pregunta es muy clara. ¿Sí o no, Yasmín, tu hermana, te ha dicho de frente, yo te exijo la mitad de las propiedades o de la propiedad? directamente no, claro que no me ha dicho así. Pero dice que tiene derecho de esa casa. ¿Por qué? Porque ella estuvo con mis padres, ¿sí? Es como su hija. En eso tiene razón, en parte, y en otra parte creo que también, pero te lo vamos a consultar con Mario para que nos diga legalmente qué tenemos que hacer, porque aquí se trata de que dialoguemos, se trata de que lleguemos a acuerdos.